El alcalde Valentín Bueno junto al concejal de Cultura Bernardo Ortega, el cómico Jesús Arenas y José Luis Sevillano en representación de la Asociación de Trasplantados de Castilla-La Mancha ha presentado la octava edición de la gala solidaria Ayudando con la risa que cada año a primeros del mes de enero organiza el cómico local junto a su compañero y amigo Carlos Martínez. La cita será el próximo 3 de enero a las 7 de la tarde en el Gran Teatro con aforo reducido al 30% de su capacidad y con todos los protocolos sanitarios para crear un evento seguro en el que disfrutar del humor y la música. Es un orgullo anunciar hoy esta octava gala como digo que como todo el mundo sabe estará perfectamente organizada con todas las medidas sanitarias posibles siendo conscientes también de la situación en la que estamos ahora mismo para el próximo 3 de enero esperemos que sigamos igual eso será buena señal y que podamos celebrar como digo el próximo día 3 de enero a las 7 de la tarde en el Gran Teatro esta octava gala solidaria. Así lo explica el concejal de Cultura señalando que con esta gala se une la risa y la solidaridad de la mano de Jesús Arenas y los artistas que le acompañarán en esta cita ya tradicional y entrañable que el cómico local no ha querido dejar perder y que desde el ayuntamiento se ha decidido a apoyar poniendo todos los medios y medidas de seguridad pertinentes. Por tanto agradece Ortega Arenas su compromiso con la ciudad y con las asociaciones locales desde el año 2013 convencido de que será una gran gala y un éxito como cada año. La risa y sobre todo la solidaridad son las señas de identidad de estas galas y por tanto pues hay que felicitar a Jesús Arenas porque durante estos ocho años ha ayudado a muchas asociaciones de Villarroledo, ha ayudado con ello a muchas familias y por tanto yo creo que es de agradecérselo y además si lo hace como él lo hace con la risa y la verdad es que pues para nosotros es un orgullo que Jesús, un paisano, un vecino de Villarroledo, un amigo pues la verdad es que esté ya pues a tan altos ya niveles o lo vemos ya en cualquier parte de la geografía española y también es un orgullo porque lleva el nombre de Villarroledo allá por donde va y por tanto pues la verdad es que le queremos agradecer que lleve el nombre de Villarroledo por toda España. Por su parte Jesús Arenas ha agradecido al ayuntamiento y en concreto al concejal de Cultura y al alcalde el haber apostado por realizar esta gala, incidiendo en que ha sido un año muy duro y que reírse hace más necesario que nunca. Y que este año que era muy complicado pues han decidido que quizá era el año que más se necesitan las risas en el pueblo, casi un año duro para muchas familias, así que a Bernardo como concejal de Cultura y como mandamás, a Valentín pues daros las gracias por confiar y poner los medios para que se pueda hacer con toda la seguridad del mundo pero que no se caiga esta tradición que creo que nos hace más grandes como pueblo y como personas. Señala el artista que dedicar la gala a la Asociación de Transplantados también es especial ya que servirá de homenaje a un familiar trasplantado desaparecido los meses pasados por lo que todo este año se llena de significado y se realiza con más ilusión si cabe. Que ayudaría todos los años a todas, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir tomando decisiones y este año familiarmente por el tema del trasplante pues un primo mío falleció y creía que era lo que tocaba hacerle un homenaje pues siendo su asociación en la que le estaba implicado la que reciba el dinero. Explica que sobre el escenario le acompaña un buen cartel de artistas a pesar de las prisas para organizar la gala al depender de los diferentes niveles sanitarios y restricciones. Por ello agradece el que hayan querido acompañarle Sebas El Rayo, Quique Macías y Eva Cabezas contando además con el toque local de la mano del DJ Javi Mangueras para amenizar la gala y con la música de Vuelo Fiji como invitados. Por otro lado explica que el aforo del Gran Teatro al 30% supone poder poner a disposición únicamente 170 entradas consciente de que cada año se vendían durante la primera media hora este año al ser tan limitadas se ha optado por otro procedimiento para poder disponer de entrada para la gala. Así, quienes deseen acudir deben llamar al teléfono de la Casa de la Cultura 967 14 39 00 donde se les asignará un número con el que entrarán en un sorteo el día 23 de diciembre que se realizará en directo en Canal 4. Se sortearán por tanto 70 entradas dobles quedando el resto para acompañantes de artistas ya que todos ellos llegan desde diferentes puntos del país. La gente se va a poder apuntar en el número de teléfono de la Casa de la Cultura que es el 967 14 39 00 se pueden apuntar desde hoy hasta el 22 de diciembre llamando a ese teléfono os darán un número y se sortearán se sortarán unas 70 entradas porque van a ser entradas dobles que sumarán pues unas 150 más o menos y hay otras 20 porque se dejan para acompañantes de artistas porque ya que la gente viene pues por lo menos que su mujer no se quede en la calle o su marido y ese va a ser el sistema lo repito para que quede claro que es apuntarse en la Casa de la Cultura das tu nombre y te dan un número y ese número haremos un sorteo el miércoles 23 en directo en Canal 4. También se dispone de fila cero pudiendo colaborar con un donativo a través del número de cuenta impreso en la cartelería del evento además como novedad la gala ayudando con la risa este año será retransmitida en directo por Canal 4 y en streaming a través de redes sociales para que nadie deje de reír la tarde del 3 de enero estén donde estén. Como me da mucha rabia que mucha de la gente que ha estado viniendo a la gala todos estos años se va a quedar fuera porque es así porque no podemos hacer otra cosa directamente hablamos con Canal 4 a los que les doy las gracias desde el corazón porque este año me lo tomo como un regalo al pueblo la gala y entonces vamos a hacer una emisión de la gala en directo viene Vicente Ortega también del pueblo a realizar la gala y vamos a tener las cámaras de Canal 4 que Alfonso ha cedido pues sin ninguna pega y también se va a retransmitir porque viene mucha gente de fuera del pueblo en mis redes sociales ¿vale? Entonces va a haber un programa de televisión en directo para quien no pueda pasar que diga oye, aún así este año me río porque es que este año necesitamos risas Por otro lado la tradicional rifa de lotes donados por los comercios y empresas de la localidad a los que Jesús Arenas agradece su implicación se realizará al día siguiente de la gala el día 4 de enero también en Canal 4 para ello se pueden adquirir las rifas en la cafetería El Sol animando a colaborar ya que el dinero íntegro se destinará a la Asociación de Transplantados en una edición en la que se contará con menos entradas para vender que otros años En la cafetería El Sol la cafetería El Sol puedes comprar las rifas de lotes que ya agradezco a las empresas que se implican porque se implica todo Villarroledo en regalar vino quesos viajes ropa libros pues botes de pintura nos han regalado de todo así que ese va a ser un poco el procedimiento de este año comprar las rifas que valen 5 euros o sea 3 rifas 5 euros en la cafetería El Sol y no es realmente por lo que te lleves que si te llevas un jamón pues tampoco te va a dar mucho penaero pero es que el dinero íntegro va a ir para la asociación y este año ya que las entradas no van a ser la misma cantidad evidentemente porque hay hay aforo reducido pues que que lo suplamos un poco con esa rifa Jesús Arenas agradece de antemano la solidaridad de toda la ciudad esperando que comprendan que la situación no deja realizar las cosas de otra forma pero con toda la ilusión para seguir celebrando este evento en nuestra localidad desde la asociación de trasplantados José Luis Sevillano agradece el que se haya pensado en ellos como beneficiarios de la gala ya que siempre este tipo de aportaciones económicas son muy importantes para los fines de las asociaciones por lo que anima a comprar las rifas en cafetería El Sol convencido de que las entradas se agotarán como cada vez que Jesús organizó un espectáculo he visto las cifras que él ha acumulado de dinero gracias al pueblo de Villaroledo y es increíble la inyección económica que introduce dentro de las asociaciones que para nosotros es muy importante porque dotar cuantitativamente un presupuesto nos genera el poder realizar más actividades y por tanto llegar más a la sociedad destaca sevillano la generosidad de Jesús Arenas durante tantos años con un recuerdo para dos voluntarios de la asociación que nos han dejado este año Pedro Antonio Arenas y Paqui Jiménez en tener un sentido recuerdo como bien ha dicho Jesús de dos voluntarios dos grandes amigos dos grandes compañeros dos pérdidas que hemos tenido este año en nuestra asociación y en Villarobledo en nuestra delegación que para nosotros han sido pues dos personas vitales llenas de energía y que han demostrado un valor absoluto a la hora de afrontar sus respectivas enfermedades y sus trasplantes que son Pedro Antonio Arenas y Paqui Jiménez por tanto esta gala será en recuerdo a ellos y para nosotros la verdad es que nos llena de gratitud y de agradecimiento y de ilusión que así sea termina invitando a formar parte de la familia de donantes y a regalar vida a quienes necesitan de la solidaridad para poder superar la enfermedad acte donante regala vida y es que la solidaridad no acaba con la entrega de un dinero o no acaba con la compra de una rifa la solidaridad puede acabar en otra vida regalada por su parte Valentín Bueno reconoce la importante labor de la asociación de trasplantados así como el compromiso de Jesús Arenas con su pueblo al que lleva a gala por todo el país en cada espectáculo que realiza señala el alcalde que ayudando con la risa es un espectáculo esperado por todos cuando llega el nuevo año y que por ello se está poniendo todo el empeño en poder realizarla con las restricciones que imponen las autoridades sanitarias y que incide en que son por el bien de todos gala más que consolidada es una gala que se le espera año tras año y en un año pues como este un año raro un año que estamos viviendo y que bueno yo me acuerdo el año pasado cuando la presentamos aquí una mañana de enero fría que lo hicimos bueno quien nos iba a contar que este año esta gala pues iba a vivir esta nueva situación necesidad de esas medidas que se ponen de aforo quiero que la gente comprenda que es justamente por el bien de todos los que van a ir y por su salud que no es porque Jesús no quiera que le piten más que solo le pite un tercio sino que que lo único que quiere es que eso exactamente es por su salud no es por por lo que pueda pasar allí dentro y si les recuerdo que el año que viene lo que intentaremos es estar el 100% y que nos comprometeremos bueno pues a eso que Jesús nos deje pasar y que le vamos a aplaudir por fin ya el próximo año por lo tanto yo creo que en ese sentido la gente debe de comprenderlo como se hace agradece también el alcalde la participación de los artistas invitados y la solidaridad de los vecinos que siempre responden a este tipo de iniciativas y que este año además podrán disfrutar a través de televisión en directo el cartel yo creo que lo deben conocer todos los de Villarroledo y bueno pues ahí se nota en ese cartel quien tiene presencia de verdad que Jesús es el de la bola gorda el de la bola grande se ve en el cartel que se fije la gente para luego reconocerlo puesto que se ha dejado barba igual no lo conocemos porque se nos ha dejado la barba así que en ese sentido ese es el gran Jesús ese es el gran Jesús de Villarroledo Jesús Arena que desde aquí nuestro reconocimiento de verdad como vecinos de Villarroledo a ese trabajo que está haciendo tan importante y que yo creo que lo hace durante todo el año llevar el nombre de Villarroledo por toda España por donde viaja y donde actúa y donde la gente tiene la suerte de disfrutar con su trabajo y que bueno pues en esta noche del 3 de enero pues siempre lo hace en Villarroledo el alcalde invita a todos a comprar y a solicitar su entrada y a comprar las rifas para poder colaborar con la asociación y en definitiva a disfrutar de un evento cultural en el que el humor y la música harán pasar un buen rato que tan necesario es en un año y en unas fechas como estas